Con el objetivo principal de homenajear al general Antonio José de Cicre, gran mariscal de Ayacucho, el ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, Mervyn Maldonado, estuvo presente. Hoy decidimos convocarnos para, de esta manera, rendir honor, repito, a quien Bolívar calificó como el joven más destacado del proceso independentista. Sucre. Sucre es para nosotros el ejemplo genuino de lo que debe ser un joven. En estas batallas que estamos en este siglo XXI, ese es el ejemplo de la lealtad que debemos tener los jóvenes presentes, el ejemplo de Sucre. Siempre leales, en cualquier circunstancia, Sucre demostró la lealtad infinita. Les dejo este mensaje de Sucre. ¿A quién podemos temer? A nadie. Somos invencibles. Somos esa fuerza patriota de Bolívar, de Sucre, de Chávez, y vamos con Maduro a seguir venciendo. ¡Que viva la juventud! ¡Que viva Antonio José de Sucre! Un acto histórico político con 222 años de aniversario que se llevó a cabo en el municipio Libertador de Catia.